Muy buenas, ¿qué tal? Soy Iván Alonso de Estudiodurango.com y hoy voy a resolver las dudas que tenéis. Hoy voy a dar respuesta a lo que me habéis ido dejando en la pestaña Comunidad del canal, aunque bueno, en realidad lo que voy a hacer es dejar mi opinión, ¿no? Hay muchas cosas en las que, bueno, podéis estar en desacuerdo conmigo, o en otras en las que directamente puedo estar equivocado, por supuesto. Sin nada más que añadir, comenzamos con la primera. Diego pregunta, ¿puedes enseñarnos cómo trabajas el panorama en pistas estéreo, instrumentos, VST, guitarras? Bueno, también quería saber tu opinión acerca de los DAW, ¿suenan diferente? Bueno, sí es cierto que hay muchas veces en las que recibo pistas estéreo, incluso yo lo recomiendo a veces, oye, mira, si quieres que la mezcla te salga un poco más económica, pues en vez de enviarme OHL y OHR, me envías el OHL en estéreo. Si tienes guitarra izquierda y derecha y ya tienes claro cómo va a sonar más o menos, me envías el estéreo y así puedes ahorrar un poco en presupuesto. No es lo ideal, pero bueno, cuando hay gente que quiere trabajar conmigo y no puede, pues intentamos buscar la fórmula. ¿Y qué hago en estos casos? ¿Cómo trato el panorama de estas pistas? Con un ecualizador y puedes decir, joder, pero eso no, yo no hablo de cómo ecualizar, sino del panorama. Bueno, es que hay muchas de estas pistas que están desbalanceadas en ese sentido. Por ejemplo, igual recibo un room de batería y el bombo está a la izquierda, porque han colocado los micros de una forma en la que queda hacia un lado, ¿no? Y el bombo, ese instrumento que esté a un lado, nos desbalancea mucho la mezcla. Por lo tanto, lo que hago es utilizar un ecualizador en modo mid-size y utilizo un punto, una banda size y lo filtro. Y digo, oye, todo lo que esté a los lados, por debajo de estas frecuencias, para el centro. Con los sintetizadores, exactamente igual, oye, está peleando con la voz, pues saca un punto en el mid y le bajo un poquito ahí el volumen, que es con un ecualizador. El ecualizador es subir y bajar el volumen. Entonces tú, al final, quitando el volumen de un lado, de otro, lo que haces es tratar el panorama también. Bien, en cuanto a los expansores estéreo, ¿no? Pues sí que hay en pistas estéreo en las que estoy utilizando el Stereo Enhancer, que trae Cubase, que lo puedo utilizar en una pista estéreo, o en el Mixbus, o donde sea, ¿no? Porque hay veces que quiero que suene un poquito más amplio, otras veces un poquito más estrecho, porque creo que suena, uff, esta parte suena ya muy abierta, ¿no? Vamos a hacerla un poco estrecha. O un truquito es, oye, lo voy a cerrar al 90%, es decir, el 100% es como está, y puedes tirar hasta 190 o 200 y hasta cero, ¿no? Hasta en mono, y digo, oye, vale, si el 100% con el Stereo Enhancer es normal, vamos a cerrarlo al 90% y cuando llegue al estribillo lo abro un 20% más, hasta el 110. Y ese extra es lo que nos hace que cuando entremos al estribillo, oye, tengamos un poquito más de apertura y esos pequeños detalles se notan. Seguimos adelante, es el turno de Leonardo, que me pregunta por algún consejo para los que mezclamos nuestra música y solo tenemos audífonos para hacerlo. Bueno, lo primero es tener claro por qué mezclamos. Mezclamos porque nos divierte, como cuando te juegas una partida a la Play, o estás mezclando porque estás estudiando, quieres aprender, quieres ofrecer ese servicio, ¿no? Porque, claro, todos los consejos que yo doy nos sirven para todo el mundo. Por eso en las asesorías privadas siempre digo, te cedo la palabra, dos minutos, tres, cuatro, cinco, para que me pongas en contexto, porque nada sirve para todos. Una vez que sepas qué necesitas o por qué haces esto, tienes que saber que los profesionales no tienen oídos de superhéroe. Que hay mucha gente que cree, ¡buah! Ellos han nacido con el don y yo no. Cago en la leche. Ojalá haber nacido con ese don. No, no tienen oídos distintos a los tuyos. Incluso si tú eres más joven que esa persona, tus oídos serán mejor. Y tú puedes decir, vaya, vale, vale. Bueno, ¿qué pasa? Que los profesionales tienen dos cosas. La experiencia y una muy, muy buena escucha. Claro, la experiencia no la puedes comprar. Pero la escucha sí la puedes comprar. No te digo que saltes de unos audífonos de 100 euros a unos de 5.000, pero poquito a poco mejores eso. Unos audífonos un poco mejores. Los vendo, otros un poco mejores. Que vayas ahorrando para eso, porque es la forma en la que aprendes. Y cuanto tú mejor oyes, mejor ajustas las cosas. Mejor percibes todos esos detalles. Y es todo ese camino y ese proceso el que te va a dar la experiencia que no podías comprar al principio. Más preguntas. De Solara me dice, ¿algún consejo para mezclar duetos? He visto muy poca información al respecto. Bueno, a ver, está claro que haya dos voces y que las dos sean protagonistas. Es algo raro, ¿no? Entonces yo no creo que esto sea un problema que nos surja en la mezcla. Y que digamos, vaya, mira hasta dónde hemos llegado. Y mira el problemón que tenemos ahora. No, yo creo que esto, el problema tiene que aparecer al principio. Cuando estamos componiendo la canción, produciendo las voces. Tenemos que encontrar entre las dos voces, imagínate, un chico y una chica, un denominador común. Un punto de cruce donde ambas estén cómodas y puedan sacar lo mejor de sí. ¿En qué registro va a cantar este? ¿En qué registro esta? ¿Qué armonía le hace este o el otro? Y que funcionen bien así. Evidentemente, si una voz es muy grave y está cantando un registro muy bajo. La otra es muy aguda, canta un registro súper agudo. Pues como estén cantando al principio un verso y luego el otro. El contraste va a ser tan grande que se va a sentir como desbalanceado. Una vez que al producir ya las voces, las dos están sonando bien en conjunto. Bueno, pues aquí podemos tener algún pequeño recurso que es sacarlas de en medio. Es decir, un 5% o un 10% uno a un lado, 5, 10. El otro, la otra en este caso. Oye, dejamos en el centro, bombo, caja, bajo y pues tenemos esas voces un poquito más abiertas. Estás generando, vamos a decir, un poquito de espacialidad, de separación entre ellos. Pero no creo que vayas a tener ningún problema distinto a cuando estás mezclando una canción con una sola voz. Los problemas suelen ser exactamente los mismos. Seguimos con Jordi. ¿Qué me dice? Ahora que ya tienes tu portátil, el dock que hace que con un cable lo tengas todo listo en el estudio y demás, como explicaste en un vídeo, cuando te lo llevas a casa para acabar alguna cosa, ¿con qué escuchas? Bueno, ¿con qué escucho? Pues con los altavoces que trae el MacBook, el portátil o con los AirPods. ¿Por qué? Porque, bueno, tengo que hacer muchísimo trabajo, que es sacar shorts de los vídeos largos, responder mails, guiones para el canal, editar fotos, la web. Bueno, hay un montón de cosas que tengo que hacer que las puedo hacer desde casa y que no necesito una escucha crítica. De todas formas, puedo editar baterías a tempo perfectamente, puedo alinear coros, puedo organizar proyectos. Entonces, ya he dicho en algún otro vídeo que el tener una empresa de sonido o de un estudio de grabación requiere hacer, vamos, cien mil cosas que no requieren de tu oído. Pues oye, si te dedicas a vender guitarras, pues lo mismo. No todo es coger la guitarra y venderla, tienes que hacer muchísimas cosas, ¿no? Y así con todos los negocios, ¿no? Entonces, en casa siempre dejo aquí para el estudio las cosas importantes. Mezcla, mastering, revisiones de mezcla, super mini mezclas para componer y tal. Incluso estoy aquí. Entonces, tengo tantas cosas que no están relacionadas con escuchar o con la escucha crítica para hacer en casa que tengo tiempo de sobra para realizar aquí muchísimas otras cosas. Siguiente pregunta, la última por hoy, pero continuaremos. Y me dice Peces, si es importante tener monitores o audífonos de alta gama, si los niveles de una mezcla ya va quedando relativamente bien o similares al de la referencia. Hombre, si tú estás mezclando con una mala cadena de escucha y tus mezclas están a un nivel de primera división, no, no es importante para ti. Para el resto de los mortales, entre los que me incluyo, es lo más importante. Vamos a pensar en los cinco mejores ingenieros de mezcla. Los cinco mejores ingenieros de mastering. ¿Por qué demonios se están gastando la mayoría de su dinero o invierten lo que más fuerte en la sala, en los monitores, en la escucha? Porque es lo más importante. ¿No? Entonces, claro, ¿quién te ha dicho a ti que las mezclas están relativamente bien o a un nivel similar a las referencias? Porque igual lo estás juzgando tú. Si has enviado la mezcla a un estudio y te han dado ese feedback, bien, pero si es tu criterio el que estás usando y te estás formando, ese examen, el resultado de tu análisis, no es fiable, ¿no? Entonces, claro, ahí tendríamos un problema porque en el caso de que tú hayas hecho esas conclusiones, puede que me envíes la mezcla a mí o a otra persona y me pongo a escuchar y digo, la dinámica no está bien controlada, la profundidad y la tridimensionalidad no está bien lograda, la saturación no está bien medida, nos hemos pasado el balance, hay enmascaramientos. Entonces, claro, ahí tendríamos un problema, ¿no? Porque yo personalmente creo que nunca se deja de aprender en este camino. En el sonido, simplemente vamos avanzando teniendo problemas que no sabemos que tenemos. Entonces, vamos recorriendo el camino del audio sin ser conscientes de muchos problemas que tenemos. ¿Qué pasa? Que según más vamos aprendiendo y mirando atrás, nos vamos dando cuenta de que estoy corrigiendo poco a poco nuevos problemas. No son nuevos problemas porque cuando llevas cinco años mezclando aparece, ¿no? ¿Problema nuevo? No. Ese problema lleva ahí toda la vida, pero tú no tenías ni idea. Entonces, de eso se trata, ¿no? De no podemos corregir todos los errores que tenemos porque no sabemos ni que existen, pero mientras vamos avanzando los vamos a ir corrigiendo, perfeccionando hasta, bueno, hasta el fin de nuestros días. Como digo, aquí no se deja de aprender. Entonces, que si es importante tener una escucha de alta gama, lo más importante. Y junto con ella, trabajar y ser constante para tener experiencia. Seguiremos en el siguiente vídeo charlando sobre las dudas que tengáis, los temas que traigáis aquí a la mesa. Os quiero recordar que tenéis las asesorías privadas para que nos juntemos en privado y tratemos vuestro caso en particular porque, ya lo decía, ¿no? La misma respuesta no sirve para dos personas. Cada uno estáis en una situación completamente distinta. Entonces, creo que esas asesorías vienen súper bien. Por lo demás, tenéis el pack de tres, el pack de cinco de las Masterclass, donde os salen gratis unas cuantas Masterclass. El contenido extra, que ya sabéis que las Masterclass siguen recibiendo contenido. Tenéis el pack de las Supermini Mezclas también. Revisiones de mezcla. Bueno, en definitiva, si entráis a Estudiodurango.com, tenéis un montón de servicios en los que poder seguir aprendiendo y mejorando. Mejorando por lo demás, como siempre, muchas gracias por haber estado este rato aquí conmigo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!